Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Lo decíamos hace minutos nada más, que sucedió en la reunión mantenida entre esta familia de productores lecheros del departamento de Canelones de la zona de Tala, ruta 7, kilómetro 84, en el límite entre Tala y Fray Marco. Vamos a hablar con Néstor Cabrera. Sí, bueno, nosotros primero nos enteramos un poco por las redes, porque cuando se generó esta carta y empezó a levantar alguna firma, nos llegó a través de las redes, nosotros nos pusimos en contacto con la familia para ponerlas en las órdenes, ellos prefirieron esperar un poco más, porque querían hablar con algunos productores, y bueno, y tener contacto con algunos otros productores de otra zona, porque los empezaron a llamar, y bueno, a nosotros nos pareció prudente. La semana pasada, el viernes, nos llamó el productor que quería, que si lo podíamos recibir, y bueno, la verdad que gratamente vino con toda la familia, que son de las cosas por las que trabaja la institución, es tratar de, a pesar de que es un matrimonio joven, y sus hijos obviamente son mucho más jóvenes y comprometidos en el campo, entonces esta inquietud y ese expresar que hay en la carta es un poco todo lo que estamos viviendo, y obviamente que nosotros como institución le transmitíamos a ellos, es lo que hacemos todos los días, capaz que a veces no le damos la promoción o no hacemos el ruido, o no se escucha mucho por ahí, pero es el trabajo silencioso que entendemos nosotros que tenemos que hacer con todas las instituciones a las cuales llegamos, y bueno, fue recibirlo, escucharlo, y es más que válida la propuesta. Ellos trajeron esa carta con más de 100 firmas, y tienen hojas por varios lugares que también hay productores que están apoyando, y bueno, lo que nosotros les prometimos es en estos próximos días tratar de generar una reunión en la zona, ir, escuchar a los productores, y bueno, estar que me parece que es lo que nos corresponde, y bienvenido a las propuestas de familias como ellos, y de cualquier productor, porque la institución, creo que lo hemos hecho una y mil veces, es de todos, y lo que buscamos desde acá es que la voz de cada productor, o cada uno de nosotros, llegue en conjunto para ser escuchado, creo que esa es la gran herramienta que tenemos acá, y tenemos que aprovecharla, ¿no? ¿Hay soluciones? Y bueno, hay muchas cosas que se están trabajando, el tema del precio es uno, todos sabemos las dificultades que han habido, yo la semana pasada tuve una reunión también por la preocupación, no solamente de ellos, sino de muchos productores, con Fernández mano a mano, con el presidente de Conapro, y yo le planteaba, le digo, el presidente me decía, bueno, pero dimos una reivindicación en los primeros días de enero, bueno, la gente, mirá acá los mensajes, la gente dice que no le alcanza, o sea, hay que hacer algo más, y las perspectivas eran buenas, ese mismo día me comentó él, dice, mirá, estamos analizando, seguramente este mes o el mes que viene, pueda haber una suba de electroleche, hemos estado en contacto, ayer hablaba también con él, y me decía que va a haber un aumento de leche, a partir de que lo están definiendo hoy, creo, y bueno, esas son cosas importantes, pero también esas cosas que ha venido mejorando el mercado, y viene, eso transferirlo rápidamente a los productores, y también dar la noticia, porque más allá de cómo se ha ajustado, bueno, que el precio viene ajustando y viene subiendo, es una buena noticia para los productores, que además la necesitamos, la necesitamos porque venimos con el tema de la sequía del año pasado, con la baja de precios, con, bueno, el sector viene financieramente por todo lo que se está invirtiendo ahora, entonces un anuncio de precio, ojalá sea de la mayor dimensión posible, pero es importante en el ánimo de los productores. Se está trabajando en el tema, lo decía Néstor Cabrera, pero ¿qué pasa con la renovación? ¿Qué pasa con los jóvenes que se quieren quedar en el campo? Porque esta familia en particular, tienen dos gurisas que trabajan en el establecimiento, que han optado por quedarse, vaya si será un valor más que importante, una riqueza de la producción nacional y del sector lechero. Vamos a hablar enseguida de la pausa con Gabriela Barreto. ¡Gracias!